La actividad turística no se detiene en baños desde el pasado domingo, cuando se produjo una explosión en el volcán Tunguragua. Muy grande y muy importante, muy interesante, sí, para mí es muy atractivo. Sin embargo, tras conocerse de este hecho a través de los medios de comunicación, se cancelaron reservaciones en hoteles de esa ciudad, de unos 20 mil habitantes. Nosotros exigimos a los medios que se diga la verdad, no negamos de que el evento volcánico está sucediendo, es una realidad, es una maravilla de la naturaleza, es una expresión viva, pero que tiene que ser también analizada desde el punto de vista de nuestra ciudad. Por ese motivo, empresarias como Tania Delgado y María Augusta Muñoz abrieron las puertas de este complejo hotelero a la televisión pública, para mostrar que todo es normal, pese a la actividad del Tunguragua. Desde el domingo estamos atendiendo normalmente y no solamente esa mar y todos los hoteles aquí en baños. El volcán tiene dos lados, el lado de la ceniza es cierto que se va para el sector de Chimborazo y el otro lado hermoso y en esa parte hermosa está Baños, no pasa nada, Baños no le afecta. Aunque empresarios como Hugo Velastegui afirman que otro factor que puede generar pérdidas económicas, es el periodo vacacional para los estudiantes de la sierra y la región amazónica, que ahora inicia en julio y no en junio. Nosotros estábamos acostumbrados a los anteriores sistemas de educación que se han dado dentro del país, entonces ya nosotros conocíamos en qué temporada es alta, qué temporada es baja. Frente a esto, el alcalde de Baños insiste en la importancia de generar información oportuna sobre el estado del volcán Tunguragua. Nosotros tenemos la obligación de darle la información del momento al turista, advertirle los sitios que no son muy seguros en cuanto a posibles eventos volcánicos. Según datos de la Cámara de Turismo de Baños, entre 2011 y 2012 la actividad turística generó ingresos por 90 millones de dólares. Durante ese periodo, al menos 1 millón 200 mil personas visitaron la ciudad. En la provincia de Tunguragua, con Javier Salazar y Edwin Cobo, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.